Este es un 2011 Lexus IS 250. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 2.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Un adaptor de iPad Radio del satélite XM Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Bolsas de aire laterales de cortina traseras Indicador de temperatura exterior Neumáticos de alto rendimiento Zonas de deformación Frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona